Vaya, así es como comenzamos el video con un abrazote que le está dando el abuelo Antonio a la abuela Emma. Tan bonitos que se miran. Oye, no la va a dejar ahí, ahí se queda conmigo. Vaya, vaya pues, vaya abuela. Dice el abuelo Antonio que ahora no va a dejar ir a la abuela Emma, dice que ahí se va a quedar con él. No lo va a dejar, aquí se va a quedar conmigo. Uy, chica abuela, ella ya se quiere compañía. Ay, el abuelo. Yo también aliento de molestar y de hablar el abuelo. Sí, un poco. Ah, de comer también. Ajá, era bueno. Sí. Avioneta es la que anda, no se va a hacer ruido. Ajá. En ese avión me voy a ir con mujer para allá. Cuando sea la luna. Sí, allá tal vez haya algún locutor o locutor para que los dé permiso, en qué sé ya. Un rinconcito. Como rinconcito, por ahí los vamos a ir con la abuela. Ah, la abuela. Ajá, ya, ya. Vaya ahí, si algún suscriptor o suscriptora le quiere dar ahí un cuarto ahí a la abuela y el abuelo para que vayan a vivir de aquí. Ahí comuníquense con nosotros, va Paola. Sí, también ahí nos mandan algo de piso para pasajes porque como el abuelo no trabaja, ni yo tampoco como soy hasta en pedida de mi madre. Ajá. Y mi papito Elías no los va a dar. Ajá. Está bien, que soy un escovazo en la cabeza. Ajá. 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 El abuelo. Ajá. Ajá. El abuelo Antonio. Ajá. 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 Mejor lo mandan piso para la luna y mierda. A ver si me compra un vestido que sea de paca. Qué grande. Ajá. Ajá. Para el abuelo le compren un vestido aunque sea de paca, dice. Ajá. Ajá. Allí está la mesa. Ajá. 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 Y tenemos que llevar al abuelo porque dice que él no se queda. Ah. No se queda atrás del abuelo. Se va con nosotros. Es el caballero de honor. Ajá. El huachimán de ellos. Ajá. 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 Ah, pero en la noche dije yo que solo socorrería del sueño porque ella se cansaba. Ah, sí, me imagino que cae rendida la huerta. Yo, dice que camino yo, camino y dice que en la noche no me da sueño. Tengo que, y lo peor que tengo que tener la tele encendida porque gracias a Carlitos que me regaló la tele. Y yo duermo con la tele encendida, la luz encendida y un ventilador que me regalaron encendido porque a mí me da miedo la oscuridad. ¿Le da miedo la oscuridad, abuela? A mí me da miedo. Yo no puedo estar durmiendo sin luz. Eso no sabía, abuela. Y es que me regalaron un poquito, chiquito para alumbrar, pero me da miedo. Tengo que, y no me da sueño. Estoy para un lado, para otro. Y lo que hago yo es que si tengo alguna cosa de coser, ya tengo la aguja con hilera. Me pongo a coser. Se pone a coser de noche, abuela. Sí. Bueno, fíjense que, no sé, ¿verdad? Pero yo he escuchado que dicen que coser de noche es malo. Así dicen, pero a mí no me ha salido ni las iguanas, ni el diablo, nada. Yo sí, yo sí he escuchado, ¿verdad? Y yo me quedo, ¿será cierto o no será cierto? Pero entonces la abuela Emma confirma que no es cierto, dice. Sí, porque a mí no me haga nada, lo que sí, que no me haga la sueño, porque se da, porque casi no como. Yo casi no como. Y a, 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 me dan la comida, pero yo poquito le digo, pero no me la como. Y eso, un agua, si ella, un, un refresco, no me lo termino. Sí, pues. No sé qué será. Pero aquí está yo, que crees que está, aquí está yo, lo voy a tomar. Ay, papito chulo, papito chulo, yo lo quiero, con todo mi corazón. Están declarando. Sí, yo quiero. Se declararon, ¿cómo es? ¿Declaramos? Sí, amor eterno. Solo que los manden, solo que los manden piso de allá, de por ahí, y yo saber de dónde va papito. Para la boda huele la luna de miel, todo pagado. Sí, así es. Con gastos pagados. Usted diga, ¿quién, quién, quién, quiénes quieren ser nuestros padrinos de boda? Sí, yo quiero que me digan que yo quiero padrino de boda, ¿verdad, papá? Ah, sí. Sí, sí, a ver, ¿quién quiere ser la madrina y el padrino de boda, sí? Vaya. Porque queremos casarlos. Vaya, ahí. Antes de estirar el chalero. ¿Quién se la mira abajo? Sí, los dos están ahí entusiasmados, se quieren casar. ¿Usted abuelo quiere casar con ella? Sí. Vaya. Pero usted no nos ha pedido permiso por ella, no nos ha pedido la mano de ella. Al respeto, sí. Vaya, pues. Vaya, abuela. Así que se tiene que preparar, abuela, porque el abuelo de repente nos pide su mano. Y yo le voy a decir, se la regalo completita. Ay, Dios mío, lindo. Como que el caldito de hierba lo reanimo, mamá. Yo creo que sí, el caldito de hierba. Le cayó bien. Día a día hay que darle caldito de hierba. Es bueno. El caldo de hierba es buenísimo. Tiene muchas vitaminas. Más que él detectaron que tiene anemia. El caldo de hierba, ay Dios. Si sudan, a sudar lo ponen en el caldo de hierba. El gallo sigue cantando. Sí, sigue cantando ahí. Como tiene vitaminas. Sí, abuela, es cierto. Tiene bastantes vitaminas el caldo de hierba. Pues yo, yo, yo ya me estoy preparando ya en la noche. Ensayo. Para sí. ¿Para qué, abuela? ¿Para qué? Para bailar. Para el día del casamiento. A ver cómo vamos a bailar. Ay, la abuela. Brinquete de conejo. Bueno, abuela Antonio, entonces, ¿cuándo va a pedir la mano a la abuelita? Ah, de dos meses. ¿Dos meses? Ah, entonces va a preparar bien el abuelo Antonio para que deje hasta dos meses. Mucho tiempo, ya allí, ya. ¿Se la va a ganar otro? Sí, sí. Me puede tracionar. Yo no lo voy a quitar. Yo no lo voy a quitar. Bye. Se van a pelear los dos. Ajá. ¿Se van a pelear? No, ¿sabes qué? ¿A ver qué? Pero... La mitad cada uno. Ah, la mitad cada uno. ¿Y cómo van a partir a la abuela por la mitad? ¿Y cómo van a partir a la abuela por la mitad? Ay, Dios mío. Ay, la mitad la cabeza. Ay, no, señor. No, abuela, usted no quiere, ¿verdad? No, eso no quiero yo. No quiere, abuela. Ahí viene mi papito Isaias y nosotros también. Tal vez ellos me van a ayudar con mis vestidos si no me lo compran los de allá. Ah, va. Aquí Isaias. Aquí quiere hablar seriamente con usted. Ven acá. ¿Qué pasó? Bueno, ¿quién quiere hablar? A ellos los miro como que vienen asustados. Y más asustados los vamos a poner que queremos los de Dios. Y a la abuela aquí lo hizo público que quiere una madrina y un padrino de boda a ti. Y que le paguen una vez la luna de miel. Sí. Está bueno. ¿Dónde quieren ir desde la luna de miel? A Estados Unidos, dice. No, 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 no. Pero no viera. ¿Cómo se va a abrazar? ¿Va a abrazar a la abuela? ¿La buscó varias veces? ¿Cómo lo abraza, abuela? ¿Y el beso? Un beso no. Ay, abuelito. Esa el mal de huesito. Ya está conmigo. ¿Y cuando la pida? Ya, ni. Cuando pida la mano de ella. ¿Va a pedir la mano también? Va a pedir una. 2 meses pero la abuela dice que es mucho tiempo hay que ir a buscar a la mamá de la abuela entonces mire requisito para pedir la mano es irle a pedir permiso a la mamá y a la abuela de la abuela si no, no hay voz no tengo mamá no tengo entonces como diría Isaías? entonces hay que pedirle permiso a Isaías a él le va a pedir permiso a usted? yo le voy a pedir permiso vaya abuela ay no sé y si no le doy permiso que pasa? no hay nada me la robo diga abuelo ay dios se la roba el abuelo yo tenía un costal me la voy a llevar como que es maíz que en un costal me va a meter ahí se la lleva el abuelo ahí no mire la gente que lleva ahí ay ajá bueno entonces acabamos de venir de trabajar ahí como pueden notar estamos ahí haciendo un trabajito y creo que estos días va a ser de trabajo ahí en la construcción también de la casa que estamos haciendo pero bueno ese tema lo voy a tocar más después ahorita ahí pueden ver ahora también me ha estado ayudando entonces bueno quiero agradecer a a la familia o a los esposos de Perry California que se acordaron de los abuelitos verdad? pero especialmente es el abuelito Antonio y el abuelito este felino felino verdad? ella mandó para ellos dos mandó la cantidad de 50 quexales o no? 50 dólares 50 dólares 50 dólares que son equivalentes bueno el recibo que lo hiciste? Paola recibo entonces aquí está la cantidad voy a ocultar el nombre verdad? porque es anónimo es la cantidad de 300 376 quexales ahí está estaba notando que a veces dan 380 381 382 y hoy nos dieron 376 hoy nos dieron menos no eran un montón pero dieron menos casi como 6 quexales menos 6, 7 quexales menos pero bien quien es el mayor de ustedes? yo creo que el abuelo va si el abuelo es yo creo que el abuelo al mayor le vamos a dar este lo que son los serían 50, 70, 80, 90 4 quexales más aquí hay 170 quexales abuelo 100 150 170 180 190 quexales y lo demás le voy a dar al abuelito felino verdad? ya que ellos eh le da necesidad de andarse tomando sus jugos aquí hay 100 160 180 185 186 quexales ahí de parte de los esposos de Perry California que ellos ellos se los pagan gracias ellos se los pagan Dios los bendiga gracias por esto esta propina que nos mandan de allá Dios les bendiga ahí donde están ahorita en este momento aleluya gracias Señor Jesús y bendición siga los bendiciendo por medio de esta que la guarde esta donación divina que la guarde la abuela la abuelita si porque ella se está aquí más con ustedes ella que la guarde ahorita entonces cualquier cosa le dice a ella si oiga ella bien sabe guardar bien el dinero si es cierto la abuelita para arriba y para abajo también para Bogotá este entonces muchas gracias ahí a los esposos verdad por esa bendición a los abuelitos la verdad este no ha habido mucha ayuda verdad quiero aprovechar a decirles que no ha habido mucho apoyo para los abuelitos últimamente al principio si verdad cuando los trajimos este hubieron varios que se unieron pero ahorita si no ha habido ayudas esperamos que puedan seguir colaborando verdad para poder sacar adelante a los abuelitos ya saben que son cuatro abuelitos los que estamos atendiendo y pues a veces eh yo quisiera atraer más abuelitos yo sé que se puede hacer verdad con tan solo que la comida no les falte ustedes se han dado cuenta de la necesidad que hay de abuelitos abandonados pero de repente nos jalamos otro abuelito verdad entonces ahí pedimos de su apoyo para que nos puedan ayudar con los abuelos y si los necesitamos ya que últimamente pues hemos tenido fondos para ellos gracias gracias a los esposos de Perri California por esta gran bendición así es entonces gracias bendiciones a todos y nos vemos hasta la próxima adiós